En la pista, lote número 46, son 8 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.420 kilos, el promedio para cada una es de 302 kilos, procedentes de Bolívar, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 17 de la tarde, lote número 46.